Va por mi barrio loco Y si me caen los soldados me pelo pa' arriba, me pelo del barrio Sangre caliente del coco zafado, me dice mi jefa que a ver cuando cambio Esto en el tripas es una enfermedad mental, carnal Ya sabe que igual le damos pa' atrás a cualquier rival Ando bien loco tomando mezcal Si te quieres salvar pues corre o ponte pa' que del mundo te borre La vida y el chisme es mejor que se ahorre Entra con mis perros pa' que te devoren Se siente el peligro aquí en los callejones Saludos pa' Cristian, falcijo y el sol Que el deca prendiendo la hierba y el pinche tocayo armando las canciones La muerte camina afuera ¿Qué será de mí cuando muera? Nomás un puño de tierra Moriré entre la balacera Nadie me busca, nadie me llama, yo soy un hijo de la madrugada Calle cerrada, gente alocada, tengo la colonia bien controlada De la chumba arrapada, la piel tatuada Otra caguama, otra fumada Psycho, loco desde el coco Unos inhalando y otros quemándole al coco Como nosotros pocos, a poco me equivoco Marihuana loco, la que quieras te la toco Subele el volumen que se enoje la vecina Somos dueños de la calle, somos dueños de la esquina Pa' que saquen la sativa, viva México, viva Puro loco chon, retumando la bocina El barrio sigue bailándola Somos de santa, aquí seguimos moviéndola La banda sigue quemándola Prendela, ponchala, fúmala Puros chingones, somos cabrones Nada más dice y te quitas o te pones Puros pelones, puro aferrato Y bien tumbados de los pantalones La chompa rapada, mi piel tatuada No me interesa, vida prestada Todo se acaba, tarde que temprano Por eso sigo en el barrio borracho y marihuana Órale wey, pa' todos los barrios De todo México, Guanajuato Y puro santa, la verga Pa' el pinche Sole, Quinto Cayo, Alaldo Y la banda, pa' todos los pinches del barrio Wey, puro México, 4-7-3 La muerte camina afuera ¿Qué será de mí cuando muera? Nomás un puño de tierra Moriré entre la balacera La muerte camina afuera ¿Qué será de mí cuando muera? Nomás un puño de tierra Moriré entre la balacera ¡Suscríbete al canal!